El mensaje de salvación Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Nos acompaña todos los días el mensaje de salvación. Estamos leyendo de la primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, del 18 al 25. Hermanos, ustedes saben que fueron rescatados de la vana conducta heredada de sus padres, no con bienes corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el cordero sin mancha y sin defecto, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes, por él. Ustedes creen en Dios que lo ha resucitado y lo habrá ya conquistado, de manera que la fe y la esperanza de ustedes estén puestas siempre en Dios. Queridos amigos, la carta de Pedro, como tendo está, lleva al que se pone delante de la comunidad, siempre es una carta que nos estimula, que nos anima, que por una parte nos hace un resumen. Y así entonces es para nosotros motivo, alegría para poder también hacer este camino de resurrección. De esta manera, ya antes, antes de la creación del mundo, el Señor nos ha amado, nos ha querido, nos ha predestinado en su amor y manifestado en los últimos tiempos para bien de ustedes. Manifestado. Queridos amigos, esto significa que nosotros tenemos que procurar entender, saber cómo Dios nos está hablando en el día a día. Pero es justamente porque nosotros queremos entender, queremos saber cuál es la propuesta de un Dios que nos salva, cuál es la propuesta de un Dios que nos libera, cuál es la propuesta de un Dios que hoy nos llama también a vivir la dignidad de los hijos de Dios. Jópez Ángela, Pedro, hoy insiste y forma, porque esta es la característica y este es el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.